Amigos, este es un flash informativo de lo que ocurrió en Pachuca, Hidalgo. Apareció Dorian Rodan y Conan, miembros de la sociedad, y empezaron a correr gente inédito. Primero, fueron hasta el cuadrilátero y corrieron a Atomic Boy diciendo que es un pésimo luchador. Quedas despedido el día de hoy de AAA. Luego, en su debut en televisión, la Jarochita también fue maltratada y criticada hasta por su forma de vestir. El día de hoy queda despedida. Al final, no conformes con ello, se fueron una vez más al cuadrilátero y corrieron al decano de los referentes diciendo que ya no servía para hacer esta labor. Aquí aparece el licenciado Joaquín Roldán y entonces disuelve la sociedad y quedan fuera Dorian Roldán y Conan hasta nuevo aviso. ¡Tú y tú! La próxima semana, toda la historia completa con los detalles. El voto de calidad lo tiene la licenciada Marisela Peña y ha prometido poner un hasta aquí a todo esto que está sucediendo. La próxima semana, toda la historia.